Vamos a continuar con esta clase de degradación de suelo, impacto agroecológico y algunas estrategias de manejo productivo. En esta segunda parte vamos a hablar de los procesos de degradación química. Entre los tipos de degradación química tenemos los desbalances iónicos, la contaminación y el agotamiento de la fertilidad natural. En el caso de los desbalances químicos tenemos tres procesos, uno es la acidificación, la salinización y la sodificación. De los procesos de degradación vamos a hablar de los de desbalances iónicos. La acidificación se refiere a la disminución del pH debido a la acumulación de iones, hidrógeno y aluminio y a la pérdida de cationes básicos tales como calcio, magnesio, potasio y sodio, tal como lo define la FAO. Este proceso de acidificación es un proceso natural en la evolución del suelo, pero es acelerado por las actividades humanas y lo consideramos degradación cuando está el pH por debajo de 5,5. Con relación a la salinización, este es el proceso por el cual las sales más solubles que el yeso, que es el sulfato de calcio, se acumulan en el suelo, afectando el crecimiento de la mayoría de las plantas no especializadas. Estos suelos se corresponden con los solonchac que describe la FAO. Y la sodificación es el proceso por el cual se acumula sodio intercambiable en el suelo a un nivel tal que afecta la producción de los cultivos y las propiedades físicas del suelo. Esto es muy importante porque esta afectación de las propiedades físicas se debe a la dispersión que produce el ión sodio. Estos suelos se corresponden con los solonets de la FAO. En este cuadro vamos a ver algunos rangos de pH en el suelo y sus efectos sobre los cultivos. El primero es lo que llamamos los suelos extremadamente ácidos, que tienen un pH por debajo de 4,5. A estos valores las condiciones son muy desfavorables para la mayoría de los cultivos. Tenemos dos rangos, uno es el de 4,5 a 5 y de 5,1 a 5,5, que corresponden a las clases muy fuertemente ácido y fuertemente ácido. En estos rangos tenemos posibles toxicidad por aluminio y exceso de microelementos como cobre, cobalto, hierro, manganeso y zinc. También podemos tener deficiencias de calcio, potasio, nitrógeno, magnesio, molideno, fósforo y azufre. En este caso los suelos no tienen carbonato y se presenta una baja actividad bacteriana. Cuando el pH es medianamente ácido, o sea que está en el rango de 5,6 a 6, este es el intervalo adecuado para la mayoría de los cultivos. De 6,1 a 6,5, cuando es ligeramente ácido, tenemos la máxima disponibilidad de nutrientes y de 6,6 a 7,3, que es el rango de neutralidad. Fíjense, a diferencia de las soluciones, que el pH neutro es 7, en el caso de suelo es un rango de 6,6 a 7,3. Aquí tenemos los mínimos efectos tóxicos. Cuando el pH está o es igual a 7, tenemos que el carbonato de calcio es inestable. Fíjense que entre el rango de 5,6 a 7,3 es que se presentan las mejores condiciones para los cultivos, ya sea por máxima disponibilidad de nutrientes o por mínimos efectos tóxicos. Cuando el pH es medianamente básico, de 7,4 a 7,8, los suelos generalmente presentan ya carbonato de calcio con todas las implicaciones que esto trae. De 7,9 a 8,4, los suelos son básicos y allí ya comienzan los problemas porque disminuye la disponibilidad de fósforo y boro. Aumentan las deficiencias de cobalto, cobre, hierro, manganeso y zinc. Aquí ya tenemos los suelos calizos y se presenta la clorosis férrica debido al lío bicarbonato. Cuando el pH del suelo está entre 8,5 y 9, es lo que llamamos suelos ligeramente alcalinos. Acá los suelos ya tienen carbonato de calcio, el pH alto también se puede deber a carbonato de magnesio si no hay sodio y se incrementan los problemas de clorosis férrica. Cuando el pH está entre 9,1 y 10, decimos que ya los suelos son alcalinos y presentan sodio principalmente en forma de carbonato. Y a pH mayores de 10, el suelo es fuertemente alcalino. Aquí las condiciones son muy inadecuadas. Se presenta un elevado porcentaje de sodio intercambiable, se produce poca disponibilidad de micronutrientes con excepción del moligdeno y la actividad microbiana es escasa. Hablando ya de acidificación, este es un proceso que se manifiesta a través de la reducción de los cultivos. Fíjense acá en este mapa de pH de suelos de Venezuela. El color amarillo indica pH alcalino, el color mostaza, pH en el rango de neutralidad de 5,5 a 7 y lo que está marcado como color rojo son los pH ácidos menores de 5,5 que es cuando hablábamos que ya existía degradación. Entonces fíjense que gran parte del país tiene un pH ácido. Si recuerdan el trabajo de Comerma y Paredes del año 78 que hablaba de que el 32% de las tierras tenían problemas de fertilidad, principalmente era acidez, pero la mayoría de los suelos que tenían problemas de relieve, por ejemplo, su segunda limitación era acidez. Entonces realmente gran parte del territorio de Venezuela tiene problemas de acidez y como el pH está por debajo de 5,5 con toxicidad de aluminio intercambiado. ¿Cuáles son las causas de esa acidez? Bueno, en algunos casos el uso masivo de leguminosas como abonos verdes debido a la descomposición de la materia orgánica también por las operaciones de labranza, el empleo no controlado de fertilizantes amoniacales, la extracción continua de nutrientes con las cosechas sin la reposición de los elementos básicos, los problemas de aluminio son debidos a la hidrólisis de aluminio intercambiable y también de los óxidos de hierro y aluminio. En algunos casos las lluvias ácidas promovidas por el empleo masivo de combustibles fósiles y el drenaje de suelos anegados ricos en compuestos sulfurosos como pasa en el delta del orinoco que se desarrollan suelos sulfatoácidos cuyo pH puede llegar tan bajo como 2 o 3. ¿Cuáles son las consecuencias de la acidificación? Bueno, primero la disminución de la disponibilidad de nutrientes porque sabemos que a esos valores de pH la capacidad de intercambio cationico está saturada con los cationes ácidos, aluminio e hidrógeno y los demás elementos se desplazan y se pierden por la exibiación. También hay una disminución de la actividad de los microorganismos porque no resisten esas condiciones y se ve principalmente afectada la fijación biológica de nitrógeno. También la disminución del potencial productivo de los suelos en general, la disminución de la capacidad de intercambio cationico en suelos que tengan coloides de carga variable como las arcillas 1 a 1, óxidos de hierro de aluminio y la materia orgánica y en algunos casos la toxicidad de algunos elementos como el aluminio. La toxicidad por aluminio es uno de los principales factores que afecta a los cultivos en las zonas ácidas tropicales debido a que la presencia de este elemento reduce el crecimiento en general del cultivo como se ve en esta figura. Fíjense, este es un suelo donde no hay aluminio intercambiable y este es un suelo donde hay aluminio intercambiable como se reduce drásticamente el rendimiento y esto es debido a un efecto directo que tiene el aluminio sobre las raíces de la planta. Fíjense cómo la raíz se ve totalmente deformada por la presencia del aluminio, lo que hace que no cumple bien sus funciones. Vamos a hablar ahora de afectación por sales. En este trabajo de PLA en 1985 se identifican tres tipos de afectación por sales en el país. Tenemos por un lado lo que está acá destacado en amarillo que son los suelos actual o potencialmente salinos que están ubicados principalmente en las zonas costeras y zonas áridas y semiáridas. Los suelos actual o potencialmente salinos sódicos o sódicos están ubicados en algunas zonas bajo riego, no necesariamente áridas o semiáridas sino más bien subhúmedas y los suelos actual o potencialmente salinos ácidos que están ubicados en el delta y en algunas otras zonas donde hay suelos orgánicos. Los factores que controlan esta afectación por sales tenemos el clima, el suelo, la vegetación, todo ello genera déficit hídrico y acumulación de sales. En la mayoría de los casos se producen esta afectación por sales en zonas áridas o semiáridas pero también pueden producirse en otras zonas donde el clima y la movilidad de las sales causa una acumulación en cortos periodos de tiempo. Acá tenemos en estas imágenes un suelo salino y un suelo sódico. El suelo sódico en el perfil se caracteriza por la presencia de estructura columnar. Cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico de afectación por sales tomamos en cuenta algunos parámetros como son el pH, la conductividad eléctrica, la relación de absorción de sodio o RAS, el tipo de sales dominantes y el clima. Entonces por ejemplo los suelos salinos tienen un pH ligeramente alto entre 7 y 8,5. Su conductividad eléctrica es alta, mayor de 4 de 16 metros, pero su relación de absorción de sodio es baja, generalmente menor de 5. Las sales que predominan son los sulfatos de sodio, cloruros de sodio, sulfatos de calcio y carbonatos de calcio precipitados y se presentan principalmente en climas áridos y semiáridas. Con relación a los suelos sódicos que es el otro extremo que lo vemos acá en la tercera columna. Estos suelos los vamos a conseguir a pH altos, generalmente mayor de 8,5. La conductividad eléctrica de estos suelos es mediana porque predominan sales, pero sales de sodio casi exclusivamente, que produce poca conductividad eléctrica, pero la relación de absorción de sodio sí es alta, mayor de 10 en este caso. Y las sales son principalmente sulfatos y bicarbonatos de sodio. Esto lo podemos conseguir tanto en climárido y semiárido, pero también en húmedo y subhúmedo. Los suelos salinos sódicos son unos suelos intermedios que se caracterizan por presentar una alta conductividad eléctrica, lo que indica que tiene salinidad y tiene una moderada a baja relación de absorción de sodio. En este caso predominan los sulfatos de sodio o los cloruros de sodio. Y por último tenemos unos suelos especiales que son los salinoácidos que tienen problemas de salinidad y de acidez. El problema de acidez con aluminio intercambiable. Entonces vamos a tener pH bajos, por debajo de 5,5, conductividades eléctricas altas y la relación de absorción de sodio es baja porque no tienen problemas de sodio. Vamos a tener aquí principalmente las sales sulfato de sodio, cloruros de sodio, pero también tenemos hidroxido de aluminio. Estos se presentan en variados climas, árido, semiárido, subhúmedo y húmedo. Ahora, con relación a los tipos de afectación por sales, tenemos lo que es la afectación primaria, que es la acumulación de sales a través de procesos naturales, como la alteración física y química de los minerales del suelo, el transporte de sales por deposición geológica o ascenso de mesa de agua. Esta es una salinización primaria producida por factores naturales. Y tenemos la secundaria, que es la acumulación de sales a través de la intervención humana. Esto se debe principalmente al uso inapropiado del riego con aguas que sean ricas en sal y principalmente no tomando en cuenta los sistemas de drenaje. También se presentan en suelos donde hay pobre drenaje y por eso las sales se acumulan y también en zonas donde se hacen prácticas de fertilización o de enmiendas inadecuadas. ¿De dónde provienen estas sales? Bueno, provienen de la alteración de rocas y minerales primarios, de las sales fósiles residuales, de los depósitos atmosféricos en zonas de precipitación muy baja, entre 100 y 200 kilogramos por año, eso es en la costa, y entre 10 y 20 kilogramos por año en las zonas del interior, donde hay depósitos salinos naturales, donde hay un ascenso de la mesa de agua salina, también por intrusiones salinas en las zonas costeras, o con el riego con aguas de mala calidad, aguas salinas, aguas que tengan una conducta eléctrica muy alta. También podemos tener problemas de sales originados por la adición de fertilizantes, ya sea orgánicos o inorgánicos, en cantidades excesivas, o por la adición, en algunos casos, de lodos o aguas residuales que contengan sales. Cuando nosotros vamos a hacer la evaluación de sales, hay algunas expresiones que es interesante que conozcamos, por ejemplo, que la conducta eléctrica, que es la medida principal, el indicador principal que usamos para el diagnóstico de salinidad, o de afectación por sal en general, esta la medimos en 10 címen por metro, y expresa la concentración de sales solubles totales. Podemos, a partir de esos valores de conducta eléctrica, obtener otros parámetros, otros índices, por ejemplo, la concentración de sales, multiplicando la conducta eléctrica por 10, la concentración de sales, eso sería en milimoles por litro, si la queremos expresar en miligramos por kilogramos, multiplicamos la conducta eléctrica por 640, si queremos calcular el potencial osmótico, ese componente del potencial de agua en el suelo, entonces multiplicamos la conducta eléctrica por menos 0.36. Otro parámetro importante en el caso de suelo afectado por sales es la relación de absorción de sodio, que ya la he mencionado. Esta relación de absorción de sodio se calcula dividiendo la concentración en moles por litro de sodio entre la raíz cuadrada de calcio más magnesio entre 2. También podemos calcular el porcentaje de sodio intercambiable, porque es importante en suelo afectado por sodio, como el contenido de sodio en la capacidad de intercambio de cationico multiplicado por 100. También hay algunas relaciones entre estos mismos parámetros. Por ejemplo, podemos calcular el porcentaje de sodio intercambiable a través de esta expresión a partir de la relación de absorción de sodio. Vamos a hablar ahora de las principales características que presentan los suelos afectados por salinidad o sodicidad. Comenzando por salinidad, vamos a ver que estos suelos tienen una conductividad eléctrica en extracto de pasta saturada mayor de 4 decismen metros, un porcentaje de sodio intercambiable menor de 15% y una relación de absorción de sodio menor de 10. ¿Qué significa esto? Que estos suelos tienen altos contenidos de sales que le provocan estas altas conductivas eléctricas, pero esas sales no son sales de sodio. Por relación a los cationes y aniones, vamos a ver que se van a presentar alto contenido de los cationes no ácidos como sodio, calcio, magnesio y potasio. Y con relación a los aniones, vamos a tener predominio de los aniones neutros como son el sulfato y el cloruro. En el caso de los guiones carbonato y bicarbonato, su contenido o su concentración va a depender del flujo de intercambio entre el CO2 atmosférico y el CO2 del suelo. El CO2 del suelo con el agua va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y iones hidrógeno y a su vez ese bicarbonato se va a disociar en carbonato y iones hidrógeno. En el caso de nitrato, que también se pueden presentar en los suelos salinos, pueden afectar el pH del suelo porque generen iones o H. Sin embargo, este nitrato se va a presentar solamente en aquellos casos de suelos donde son muy fertilizados con fuentes de nitrógeno. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que estamos en presencia de salinidad de suelo? Primero, que deben haber sales solubres de los iones, cloruro, sulfato, nitrato, calcio y magnesio. Bajo contenido de sales de carbonato, de calcio y sulfato de calcio porque precipita. El pH es menor de 8,5. El suelo lo vamos a conseguir floculado y con buena permeabilidad debido a la presencia de calcio. Y vamos a conseguir costras blancas en superficie, principalmente son costras de carbonato o de yeso. En el caso de la sodicidad, por el contrario, vamos a tener que el contenido de sales es más bajo. Vamos a tener conductivas eléctricas en extracto de pasta saturada menores de 4 a 16 mil metros, pero estas sales son principalmente de sodio, lo que va a provocar un porcentaje de sodio intercambiable mayor de 15 y una relación de absorción de sodio mayor de 10. Con relación a los cationes y aniones, va a predominar en el complejo de intercambio el cation sodio por encima de los otros cationes. Se va a producir, en el caso de calcio y magnesio, un reemplazo en la capacidad intercambio cationico por ión sodio. Y vamos a ver que con relación a los sulfatos y carbonatos, va a haber un predominio de sulfato de calcio, carbonato de calcio y carbonato de calcio y magnesio en forma precipitada. En el caso de sodio, va a haber un balance entre lo que es el carbonato de sodio, él se va a disociar en sodio y carbonato. Este, a su vez, va a formar bicarbonato que produce iones OH y el bicarbonato va a formar ácido carbónico que también produce iones OH. En el caso del ácido carbónico, se va a disociar en agua y CO2 y este CO2 se va a perder por volatilización o por respiración. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de la sodicidad? Bueno, el predominio de iones sodio en el complejo intercambio, pH entre 8,5 y 10, presencia de carbonato de sodio soluble, dispersión por sodio y baja permeabilidad y también dispersión de la materia orgánica, lo que va a provocar la formación de costras ennegrecidas en la superficie. Ahora, vamos a ver esta gráfica que relaciona la relación de absorción de sodio con la concentración de sales y moles por litro. Entonces, fíjense que tenemos un área de permeabilidad estable que va asociada a la mayor concentración de sales y un área de permeabilidad decreciente o inestable que va asociada al aumento de las relaciones de absorción de sodio. Entonces, para una misma relación de absorción de sodio, yo puedo tener una permeabilidad mala si la concentración de sales es baja, pero a medida que aumenta la concentración de sales va mejorando la permeabilidad. ¿Qué significa? Que los suelos sódicos que tienen baja concentración de sales, entonces su principal limitante va a ser la baja permeabilidad. En esta figura se presentan dos evidencias de la presencia de suelos sódicos. Uno es la formación de estas costras ennegrecidas debido a la dispersión de la materia orgánica y otra es ya dentro del perfil, a nivel subsuperficial, la formación de estructuras columnares. Esto es típico de los suelos sódicos. Ahora, ¿cuáles son las sales que están presentes en el suelo y cuáles pueden ser salinizantes y cuáles pueden ser sodificantes? O cuáles no tienen ni reacción, ni sodificantes, ni salinizantes. Eso va a depender un poco de la solubilidad. Aquellas sales que son poco solubles, que precipitan rápidamente, como los sulfatos de calcio, carbonato de calcio y magnesio, no tienen efectos ni sodificantes, ni salinizantes. Las sales que tienen efectos salinizantes son el cloruro de magnesio, el sulfato de magnesio y el cloruro de calcio. Mientras que todas las sales de sodio, cloruro de sodio, sulfato de sodio, carbonato y bicarbonato de sodio, tienen tanto efectos salinizantes como sodificantes. Ahora vamos a ver los efectos de esa afectación por sales, tanto en suelo como cultivo. Con relación al cultivo, los efectos son directos. Por ejemplo, la alta concentración osmótica, causada principalmente por sales de cloruro y sulfato, ya sea de calcio, magnesio, sodio o potasio, disminuyen el potencial osmótico a valores muy negativos y esto hace que las células radicales pierdan el agua por ósmosis y colapsan. Esto es lo que llamamos una sequía fisiológica. Aunque haya agua en el suelo, las plantas van a sufrir de sequía porque ellas están perdiendo agua hacia el suelo. El otro efecto sobre los cultivos es un efecto directo de toxicidad de algunos elementos como cloro, sodio, boro o aluminio en el caso de suelos sulfatos ácidos. Los efectos indirectos son los que se producen en el suelo, por ejemplo, el deterioro físico de la estructura debido a la dispersión de las partículas sellado y costrado en el caso de suelos sódicos porque estos suelos se dispersan y se destruye totalmente la estructura. Esto hace que sea más difícil de manejarlos por su baja permeabilidad. Y también se producen en algunos casos desbalances nutricionales por la presencia en altas concentraciones de algunos elementos como calcio, magnesio, etc. Bueno, vamos ahora a otra sesión de preguntas. Gracias. Gracias.